La procesión de las almas del purgatorio. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis tres hijos en un pueblo llamado Apán, en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto, no es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de irme a dormir, tengo la costumbre de esperar a que duerman mis hijos para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal, solo que tiene una ventana muy grande que da hacia la calle, y como vivo al pie de la carretera, es normal que a veces escuche muchos ruidos que provienen de afuera. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal, hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté no hubo razón de hacerlo, simplemente mis ojos se abrieron de la nada y aprovechando que estaba despierta, decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justo 5 minutos para las 3 de la madrugada. Cuando me levanté y al ver que todo estaba en orden, fui a servirme un vaso con agua para después regresarme a mi habitación. Fue en ese momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme, comencé a escuchar muchos murmullos. La verdad no le tomé importancia, pues lo primero que pensé fue que había gente pasando afuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos, me di cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba cada vez más, se iban acercando hacia mi ventana. Cada vez escuchaba las voces más fuerte. Sinceramente estaba muy molesta, pues pensaba que cómo la gente podía hablar a altas horas de la madrugada, sin importarles la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío. Y pensando nuevamente mientras veía el reloj, se me vino a la mente, para empezar, ¿quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí como una intuición, sabía que algo malo estaba pasando. Porque no me explicaba el temor que sentía de asomarme por la ventana para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo, al sentarme al pie de la cama, justo en ese momento, los extraños murmullos comenzaron a cantar. Pero era una melodía que de verdad se escuchaba muy escalofriante, como si fuera alguna clase de ritual o gente invocando algo, como en las películas. No sé cómo explicarlo, pero era realmente algo espantoso. Tuve que tener el valor de levantarme para asomarme por la ventana. Realmente tenía que saber qué estaba sucediendo. Pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla, me quedé completamente en shock de lo que mis ojos estaban viendo. Podía ver entre la cortina, la tela transparentaba mucho, muchas siluetas de personas, pero se veían borrosas. Todos volteaban hacia la ventana donde estaba asomada yo, y veía cómo todos ellos llevaban capas que cubrían sus cuerpos. Sus manos parecían estarse quemando con fuego, y sus piernas no llegaban hasta el suelo, sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal encabezando a ese escalofriante grupo, pero esa persona llevaba una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos. Cuando ya no pude más de la impresión, corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos. Le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis papás, y el teléfono no reaccionaba. Me estaba volviendo loca del miedo de lo que llegara a suceder, pero temía más por mis hijos. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno, hasta que salió el primer rayo del sol. La casa se escuchaba tranquila, y corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana que esas extrañas criaturas habían desaparecido. Volví a llamarle al papá de mis hijos y le platiqué todo histérica, exactamente cómo habían sido las cosas. Él preocupado me dijo que iría a verme, y que lo esperara. Mi hija la más grande, ella escuchó lo que le había contado a su papá, y no podrán creer lo que me dijo después. Mamá, es la Santa Compañía. Yo le pregunté, ¿Quién es ella? Mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle, y que eran presagio de algo malo que podía suceder, como el fallecimiento, o algo por el estilo, y que la persona que las encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia. No lo podía creer, se me hacía absurdo todo, pero después de lo que viví esa noche, estaba abierta a cualquier cosa. Pero como mi hija sabía tanto, era lo que más me preocupaba. Transcurrió la mitad de ese día cuando el papá de mis hijos seguía conmigo tranquilizándome después de lo sucedido. Cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó, y me percaté que era mi madre llorando horrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir, te dije que era un mal presagio, mamá. A los pocos días de lo sucedido, mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela. El libro hablaba de la Santa Compaña, la procesión de las almas del purgatorio, y me lo dio para que lo leyera, y en cuanto lo terminé de leer pensé, qué bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche, ya que se dice que todo aquel que llega a ver la Santa Compaña, automáticamente carga con esa cruz que llevan todos. Es la de la penitencia, y en algunas ocasiones, debes ir a las madrugadas en busca de alguna persona ingenua que siga en tu lugar. Aún lo recuerdo y mi cuerpo se llena de escalofrío. La reja del muerto. Sucedió que ante la posible incompetencia de las autoridades para atrapar a unos maleantes, un alma proveniente del más allá intervino, al menos así lo refiere esta historia. Las tumbas se convirtieron en presa fácil para los amantes de lo ajeno. El lugar preferido para saquear fue el panteón de San Gregorio, Zacapechpan, donde las profanaciones iban cada día en considerable aumento. Los causantes de estos hechos rascaban hasta desenterrar las cajas y robaban todo tipo de objetos valiosos. Después, no conformes con hurtar lo más personal de los cadáveres, comenzaron a llevarse los adornos externos de las tumbas. Alarmados los vecinos por estos acontecimientos sucedidos a finales del siglo XVIII, con el fin de remediar la situación, acordaron montar guardias durante varias noches. Sin embargo, los ladrones eran muy hábiles, tanto que se las ingeniaron para cometer sus fechorías, burlando todo tipo de vigilancia. Dada la circunstancia, los esfuerzos de los vecinos de San Gregorio fueron inútiles. Pasaron varios meses sin poder detener a los culpables. Empezaron a circular los rumores de que se trataban de espíritus malignos, quienes estaban aferrados en seguir apoderándose de los objetos materiales con los que se enterraban a los cuerpos. Lo anterior motivó a que los cadáveres de las personas que fallecían recientemente solo los sepultaran con la ropa que portaban. Los saqueos no terminaron. Al no hallar más que llevarse, los ladrones optaron por tomar las rejas que rodeaban a la tumba de un noble, que en vida se distinguió por ser buena persona. Esto no pareció nada extraordinario, dado los hechos, hasta pasados tres días, cuando en una casa se escucharon aterradores gritos pidiendo auxilio. Al acudir varios vecinos, descubrieron a dos maleantes que estaban encerrados con las mismas rejas que habían robado, y que después de no comer ni beber agua, gritaron para que recibieran ayuda. Los ladrones confesaron sus fechorías y argumentaron que alguien los había atrapado. Unos días más tarde, en las mismas circunstancias, cayeron otros cuatro ladrones, quienes de manera inexplicable también habían sido encerrados con las mismas rejas. ¿Quién era el hombre o ánima que hacía justicia? Como estos dos casos, sucedieron otros más, volviéndose el oficio de ladrón algo impensable para los pobladores de aquel lugar. Se dice que las rejas eran manipuladas por el mismo cadáver que había sido molestado de su descanso eterno, lo que motivó que a partir de esa fecha, esta singular población fuera habitada por gente honesta y trabajadora. Las manecillas del reloj marcaban cinco minutos antes de la medianoche. De pronto se fue la luz. La familia Pérez Zárate quedó en la oscuridad. El jefe de familia, Antonio, salió al patio a ver qué sucedía. Se acercó al interruptor para revisarlo. Pensó en un cortocircuito, pero un grito aterrador lo sacó de su cavilación. Era la voz de su sobrina Mónica, que despavorida salía corriendo de una habitación pidiendo auxilio. Los ladridos del perro eran extremecedores. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Mónica con llanto incontenible por la fuerte impresión recibida. Seguía gritando. Se cubría el rostro con las manos. Su cuerpo titireteaba de miedo. Su tío la abrazó. Trató de calmarla. Mónica estaba fuera de sí. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Allá adentro en el cuarto. ¿Qué hay en el cuarto? Una señora. Una señora vestida de negro. Me llamaba haciéndome señas con sus manos. La señora. La señora no tiene rostro. Antonio llegó hasta la habitación de Mónica. Revisó el cuarto en busca de la mujer sin rostro. No encontró nada. Afuera el perro aullaba. Volvió la luz y con ella, la tranquilidad de Mónica. A la oscuridad te jugó una mala broma. No es verdad, tío. Yo vi a esa señora. Me llamaba. Quería que la acompañara. Ya, ya, ya. Vamos a dormir. Olvidemos lo que pasó. Pasadas las dos de la madrugada, el perro comenzó a aullar lastimeramente. Antonio salió para callarlo. ¡Eh, ya cállate! ¡Deja dormir, perro! ¡Cállate! Antonio sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No podía creer lo que veía. Mónica estaba en la parte trasera de la casa parada, junto a unos arbustos. Parecía una estatua. Se acercó a ella. Mónica, ¿por qué estás aquí? En esos momentos vio una sombra. Era la sombra de una mujer de pelo inmensamente largo. Mónica estaba muda. Antonio quedó estupefacto al oír aquella voz de la mujer. Parecía venida de ultratumba. Me la voy a llevar. Es a ella quien quiero. Antonio no podía moverse. Algo inexplicable se lo impedía. Su angustia era enorme. Gritó cuando vio que la mujer se llevaba a su sobrina de la mano. Al oírlo, sus familiares salieron corriendo a ver qué le pasaba. Sucedió entonces algo increíble. Todo en ese lugar era tranquilidad. El perro estaba echado en su rincón y su sobrina descansando plácidamente en su cuarto. ¿Por qué tanto alboroto, tío? ¿Por qué tanto alboroto, Antonio? No, no es nada. Entonces, ¿por qué andas levantado a estas horas gritando como desesperado? Ya, ya pasó. Vamos a descansar. Fue una pesadilla. Al amanecer se dirigió a su trabajo de velador en un restaurante de Toluca. Ese día era domingo. El establecimiento cerraba a las 7 de la noche. Pasada las 11, Antonio se encontraba solo. De repente se quedó paralizado al contemplar la misma sombra de la mujer de la noche anterior. Pero no estaba sola. La acompañaba una niña, que al igual que la señora, traía el pelo largo. Muy largo. Lleno de miedo, Antonio sintió que alguien pasaba junto a él. Un hormigueo le recorría todo el cuerpo. Ya no supo más. Al despertar, luego de tres horas de inconsciencia, nada parecía haber sucedido. Las aparecidas ya no estaban. Desde entonces, Antonio vive con la angustia y el miedo, pues teme encontrarse otra vez con las aparecidas. Las aparecidas. Las manecillas del reloj marcaban cinco minutos antes de la medianoche. De pronto se fue la luz. La familia Pérez Zárate quedó en la oscuridad. El jefe de familia, Antonio, salió al patio a ver qué sucedía. Se acercó al interruptor para revisarlo. Pensó en un cortocircuito, pero un grito aterrador lo sacó de su cavilación. Era la voz de su sobrina Mónica, que despavorida, salía corriendo de una habitación pidiendo auxilio. Los ladridos del perro eran estremecedores. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Mónica, con llanto incontenible por la fuerte impresión recibida, seguía gritando. Se cubría el rostro con las manos. Su cuerpo titireteaba de miedo. Su tío la abrazó. Trató de calmarla. Mónica estaba fuera de sí. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Allá adentro en el cuarto. ¿Qué hay en el cuarto? Una señora. Una señora vestida de negro. Me llamaba haciéndome señas con sus manos. La señora. La señora no tiene rostro. Antonio llegó hasta la habitación de Mónica. Revisó el cuarto en busca de la mujer sin rostro. No encontró nada. Afuera el perro aullaba. Volvió la luz y con ella, la tranquilidad de Mónica. A la oscuridad te jugó una mala broma. No es verdad, tío. Yo vi a esa señora. Me llamaba. Quería que la acompañara. Ya, ya, ya. Vamos a dormir. Olvidemos lo que pasó. Pasadas las dos de la madrugada, el perro comenzó a aullar lastimeramente. Antonio salió para callarlo. ¡Eh, ya cállate! Deja dormir, perro. ¡Cállate! Antonio sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No podía creer lo que veía. Mónica. Mónica estaba en la parte trasera de la casa parada, junto a unos arbustos. Parecía una estatua. Se acercó a ella. Mónica, ¿por qué estás aquí? En esos momentos vio una sombra. Era la sombra de una mujer de pelo inmensamente largo. Mónica estaba muda. Antonio quedó estupefacto al oír aquella voz de la mujer. Parecía venida de ultratumba. Me la voy a llevar. Es a ella quien quiero. Antonio no podía moverse. Algo inexplicable se lo impedía. Su angustia era enorme. Gritó cuando vio que la mujer se llevaba a su sobrina de la mano. Al oírlo, sus familiares salieron corriendo a ver qué le pasaba. Sucedió entonces algo increíble. Todo en ese lugar era tranquilidad. El perro estaba echado en su rincón y su sobrina descansando plácidamente en su cuarto. ¿Por qué tanto alboroto, tío? ¿Por qué tanto alboroto, Antonio? No, no es nada. Entonces, ¿por qué andas levantado a estas horas gritando como desesperado? Ya, ya pasó. Vamos a descansar. Fue una pesadilla. Al amanecer se dirigió a su trabajo de velador en un restaurante de Toluca. Ese día era domingo. El establecimiento cerraba a las 7 de la noche. Pasada las 11, Antonio se encontraba solo. De repente, se quedó paralizado al contemplar la misma sombra de la mujer de la noche anterior. Pero no estaba sola. La acompañaba una niña, que al igual que la señora, traía el pelo largo. Muy largo. Lleno de miedo, Antonio sintió que alguien pasaba junto a él. Un hormigueo le recorría todo el cuerpo. Ya no supo más. Al despertar, luego de 3 horas de inconsciencia, nada parecía haber sucedido. Las aparecidas ya no estaban. Desde entonces, Antonio vive con la angustia y el miedo, pues teme encontrarse otra vez con las aparecidas.